Música Entonces atención, en esta guía número 10 vamos a hablar del molde bucal, de la postura corporal Y ya del montaje completo, porque ya definitivamente vamos a terminar este año Y si no nos llaman a hacer el concierto presencial, pues lo vamos a tener que hacer virtual Pero de todas maneras vamos a tener que ya tener la obra completa Recuerden los correos a donde deben enviarme siempre las evidencias Aquí están, el mío es el primero que aparece acá, cora.escuela.hotmail.com Y el de mi jefe es el segundo que aparece Deben enviarlo al primero con copia al segundo para que llegue rápido a mis manos ¿Qué necesitamos hoy? Nuestro internet, estar muy pilas, ojalá un poco de silencio Agüita para tomar, porque sí es importante, siempre tomemos agüita Y recordar que tenemos un espacio más largo y que almorzamos después de terminar la clase Cuando termines de estudiar esta guía habrás hecho un reconocimiento de que es el molde bucal Y un entendimiento más claro de la obra Bueno, vámonos con nuestro molde bucal El semestre pasado habíamos hablado que para cantar necesitábamos hacerlo correctamente Y el molde bucal es súper importante cuando cantamos Uno a veces no se da cuenta de eso, pero la forma como tú tienes tu boquita al cantar se vuelve muy importante Y eso nos ayuda a que el sonido también salga bien No es la manera de que salga afinado, no Pero nos va a ayudar muchísimo Que sea elegante y que se combine con los demás niños que van a cantar Como ahorita estamos en la virtualidad Cada uno va a cantar solo en su casa Y eso va a hacer que suene solo Si estuviéramos en presencialidad haríamos un coro Porque estaríamos cantando con más chicos y chicas al mismo tiempo y en el mismo lugar Pero en la virtualidad lo haremos solitos y esto pues es de mayor cuidado Fíjense en este dibujito que les estoy señalando acá Y vamos a remedarlo Tenemos nuestra boca abierta Vamos a abrir la boca Como si dijéramos una O de oso Pero no la decimos Solamente abrimos la boca de esa manera ¿Listo? Ahora, aquí al lado Estos cortecitos que tenemos en nuestros labios se llaman comisuras Recuerdenlo muy bien Comisuras Esas comisuras Cuando abramos la boca Las vamos a mandar hacia adelante Háganlo por favor conmigo Con eso vamos practicando Lo que es el molde bucal Entonces, primera parte Nuestra boca abierta Segunda parte Las comisuras hacia adelante Y tercera parte Y tercera parte Y muy importante Los labios deben estar relajados No vamos a estar tensionados A-a-a Relajados Hagan de cuenta Hagan de cuenta Como cuando uno bosteza Uno no se da cuenta Porque uno simplemente bosteza Y ya Pero cuando uno bosteza Tienen los labios relajados Traten de bostezar Ese mismo ejercicio Hace que uno se sienta relajado Las comisuras adelante Y la boca abierta A ver, quiero verlos hacer eso Entonces esa es la primera parte Y es nuestra Nuestra parte bucal El molde bucal Molde Como tenemos nuestra boca Lo segundo Hablemos Acá hay una imagen Fíjense en esta imagen Acá dice Esta es la manera correcta De tener la boca al cantar Fíjense acá Entonces les decía Que tenemos Acá en esta gráfica Nuestra boca abierta Como está Las comisuras Hacia adelante Y los labios relajados Y después tenemos una imagen Que dice acá Molde bucal para cantar Y tenemos esta imagen De este chico Que dice que esta es la correcta Así debemos tener nuestra boca Cuando vayamos a cantar Y al lado dice la forma como No debemos poner nuestra boca Al cantar Esto está mal Y esto también está incorrecto Lo siguiente Y muy importante Es nuestra postura corporal Entonces ya ahí hablamos De nuestro cuerpo ¿Cierto? De la manera como nos vamos a parar Para poder cantar De manera correcta ¿Uno puede cantar sentado? Sí Claro que se puede cantar sentado Pero ustedes Nunca van a ver a un grupo O a un coro Cantando sentados Los cantantes O cuando uno va a cantar Se debe poner de pie Porque funciona mejor Todo el aire que tomamos Y que entra a nuestros pulmones Y sale Para poder emitir el sonido Para poder hacer el sonido Entonces vamos a mirar Cómo nos paramos correctamente Esto es un repaso Recuerden chicos Porque en el semestre pasado Ya lo habíamos hablado Fíjense que acá Hay una manito hacia abajo Que quiere decir Que no es la manera correcta No es hacia atrás la espalda Ni la cola salida Como un patico No Esta segunda imagen Tampoco es correcta Por eso está la mano Hacia abajo Diciendo Ah, ah Esa no es Fíjense que la cola está salida Y el pecho así bien para afuera Tampoco es correcto La tercera imagen Así como jibados Tampoco es correcto La cuarta Fíjense la cabeza Como está de mal colocada Así como mirando para abajo Ah, ah Tampoco es correcta Y la última imagen Es la correcta Entonces nos vamos a poner de pie Ok, vamos a imitar Esta última imagen Con nuestro cuerpo De pie por favor Los pies Están un poquitico separados No mucho Si, no es abiertos Los pies no Los pies están casi igual de abiertos A nuestras caderas Alineados Segundo Nuestro ombligo Nuestra barriguita La vamos a chupar Hacia adentro Tercero Vamos a hacer Un círculo Hacia atrás Con los hombros Y los dejamos caer Y ahí se quedan los hombros Y cuarto La cabeza Es mirando al frente No mirando arriba Ni mirando abajo Ah, ah De frente Ubiquen sus ojos A un punto Miren Un punto Frente a ustedes Observen algo Al frente De ustedes Los brazos Están a los lados No están en los bolsillos No están aquí Pegados a la cintura Tampoco están atrás Ni están por acá Molestando Las manos No Los brazos están relajados Repito Los hombros hacia atrás Ahí se quedan Relajados A los lados Quedan justo al lado De los muslos Ahí se quedan los brazos Esa es la posición Correcta Para cantar Además del molde bucal Recordémoslo Boca abierta Con misuras Hacia adelante Labios Relajados Vamos a hacer Un sonido ahí ¿Listos? Vamos a hacer Lo que yo les diga acá Ustedes Voy yo ¿Ustedes? Voy yo ¿Ustedes? Voy yo Siempre ustedes van a hacer mi eco Yo lo hago primero Y ustedes me responden Volvamos a hacer otra cosa Perdón Perdón Pilas Haciendo estos ejercicios Simplemente estamos Con nuestra postura corporal Bien hecha Y con nuestro molde bucal Correctamente posicionado ¿De acuerdo? Lo Lululu 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 Yo me moví un poquito porque voy a tocar acá, pero necesito que ustedes estén bien parados y con su molde vocal correcto. Dice listos y... Relajen su carita, no los quiero ver así tensionados como una estatua que no tiene movimiento, no, relajen sus hombros, relajen su cara. Si quieren pueden hacer un ejercicio que es muy chévere y es cantar con los ojos cerrados, estar muy tranquilos, tranquilos y tranquilas. Y fijarse muy bien en que estén cantando suave, además no griten al cantar. Vamos a hacerlo una vez más. Cerca de mi ventana, una golondrina, vuela lejos, va, el sol se va. Esa golondrina, vuela siempre lejos y se marcha, va, el sol se va. Primera parte de la guía, la postura corporal y el molde bucal. Pueden sentarse. Cuando les pida que volvamos a cantar, ustedes simplemente se van a poner de pie y se van a acordar de estos dos detalles del molde bucal y de la postura corporal para que canten bien. Bien, actividad, fíjense en la actividad, acá que dice, dice debes imitar, o sea remedar, debes imitar muchas veces los moldes bucales que ves en las dos imágenes. ¿Cuáles dos imágenes? En esta y en esta. Cuando los hagas, mírate al espejo para que te des cuenta si lo estás haciendo igual a las imágenes o no. Los cantantes cuando hacen sus ejercicios de canto y todo, utilizan mucho los espejos precisamente para que se puedan corregir si están o no haciendo correctamente la posición bucal, ¿cierto? La parte de su postura y molde bucal. Y lo mismo para ver si están bien parados y no están así todos tiesos. Entonces utilicen el espejo, es muy importante. También debes cantar nuestra canción San Roque utilizando el molde bucal correcto como aparece en la imagen 2. Molde bucal, este es el correcto. Y obviamente la postura corporal. Bueno, vamos a hacerlo. Yo no me voy a parar porque voy a tener la guitarra aquí y voy a tocar con la guitarra, pero necesito que se pongan de pie y ustedes hagan correctamente el molde bucal y su postura corporal también. Pero antes de empezar a cantar, necesito hacer una corrección en la letra porque resulta que nosotros con los profes nos reunimos y vamos mirando si de pronto nos ha faltado algo, si quedó bien hecha la guía, si hay algún errorcillo, en fin. Y entonces resulta que quiero que miremos un momentico la letra de la primera parte que dice San Roque bendito tenía un perrito. Si nosotros escuchamos acá el audio, pónganle cuidado. Escuchen, escuchen. Dice San Roque bendito tenía un perrito, eso para que por favor de aquí en adelante todos nos pongamos de acuerdo y lo digamos correctamente. Simplemente nos vamos a aprender bien esta parte. ¿Cómo nos la aprendemos bien? Pues cantémosla. Es muy fácil. Entonces postura chicos, chicas. Y la vamos a hacer más despacio que la pista. Y decimos San Roque bendito tenía un perrito. San Roque bendito tenía un perrito. Eso es lo que vamos a decir. Repito. San Roque bendito tenía un perrito. Un, dos, tres. Y voy a invitar a las niñas a que cantemos también esa parte. No importa que sea la parte de los niños. Vamos a cantar la canción completa hoy todos y todas. Entonces repito. San Roque bendito tenía un perrito. ¿Listos? Un, dos, tres. San Roque bendito tenía un perrito. No come ni duerme y está gordito. San Roque bendito tenía un perrito. No come ni duerme y está gordito. Entonces ya corregimos esa primera parte. Como este video lo que tienen que hacer es devolverlo, repetir esta parte y practicarla muchas veces hasta que se aprendan y corrigan esta parte del texto. Última vez. ¿Listos? Un, dos, tres. San Roque bendito tenía un perrito. No come ni duerme y está gordito. No come ni duerme y está gordito. San Roque bendito tenía un perrito. No come ni duerme y está gordito. San Roque bendito tenía un perrito. Lo que viene. San Roque bendito tiene un perrito. San Roque bendito tiene un perrito. Ahí dice tiene un perrito. Ahí cambia. Por favor chicos y chicas tengan, ustedes tienen muy buena memoria. Entonces vayan anotando ahí en su memoria que la primera parte dice San Roque bendito tenía un perrito. No come ni duerme y está gordito. Se repite. Y la segunda parte es tiene. San Roque bendito tiene un perrito. No come ni duerme y está bien gordito. Además que la melodía es diferente. Eso lo hablamos la clase pasada. Que es diferente la primera parte, que era la que estaban cantando los niños como ejercicio la vez pasada. Es diferente la melodía a la parte de las niñas que hacían en la clase pasada. Y la letra. Pilas. Cantemos la completa. ¿Listos? Un, dos, tres, y un, dos, tres. San Roque bendito tenía un perrito. No come ni duerme y está gordito. San Roque bendito tiene un perrito. San Roque bendito tiene un perrito. No come ni duerme y está bien gordito. San Roque bendito tiene un perrito. San Roque bendito tiene un perrito. No come ni duerme y está bien gordito. En esta ocasión, en esta ocasión, tanto los niños como las niñas vamos a cantar las dos partes. Y aquí vamos a tener mucho cuidado con el aire. Como la frase es tan larga, ¿cierto? Como la frase es tan larga, ¿cierto? Al unir las dos partes es largo. Tenemos que mirar muy bien dónde vamos a respirar para no ahogarnos. Para no hacer que, por ejemplo, estemos cantando y San Roque bendito es el perrito. No come ni duerme y está gordito. Porque eso va a sonar muy mal y en la grabación no vamos a aceptar que eso pase. Entonces, tenemos que mirar muy bien dónde vamos a respirar. Cantémosla y vamos mirando. Ahí, antes de empezar, debemos tomar buen aire para poder empezar con ganas. Dice, un, dos, tres, y San Roque bendito tenía un perrito. No come ni duerme y está gordito. Ahí tomamos aire, pero tiene que ser una tomada rápida porque toca repetir la frase. ¿Listos? Entonces, ya tenemos dos puntos donde tomar el aire. Al comienzo y ahí, apenas acabemos la primera frase. ¿Listos? Y dice, San Roque bendito tenía un perrito. No come ni duerme y está gordito. San Roque bendito tenía un perrito. No come ni duerme y está gordito. San Roque bendito. Nos tiene que aguantar el aire hasta ahí. Hasta ahí. Para poder decir después, tiene un perrito. ¿Sí? Pilas, ya van tres lugares donde tomamos aire. Yo lo voy a hacer un poco exagerado para que ustedes, pues, como que entiendan bien. ¿Listos? Vayan preparándose aire. San Roque bendito tenía un perrito. No come. Ahí en el no come pueden tomar aire, pero tiene que ser a toda mecha. A toda mecha. Que no se note. ¿Listos? Vamos otra vez. Un, dos, tres. Y... San Roque bendito tenía un perrito. No come ni duerme y está gordito. San Roque bendito tenía un perrito. No come ni duerme y está gordito. En esa última parte podemos tomar aire en más lugares, pero pilas, ¿no? Pueden tomar agua, si quieren. Es importante hidratarse, sobre todo cuando estamos utilizando la voz. Y también cuando estamos mucho tiempo sentados en el computador, el agua nos ayuda muchísimo para podernos concentrar más y para poder tener nuestro cuerpo bien oxigenado e hidratado. Y ojalá que sea agua y no sean líquidos con azúcar. ¿Listo? Bueno, volvamos a nuestra guía 10 y vamos ahora a la segunda parte de la guía, que es con el vaso. Necesito que la canción la cantes sin el vaso, solo la canción. Pero además que para cantar la canción pongas la pista, ¿sí? La tienes que poner y tú vayas cantando al mismo tiempo con la pista. Esa pista o la mía. Y en otro video distinto hagan el ejercicio con el vaso, con el vasito, pero sin cantar, ¿vale? ¿Por qué les pido esto, chicas y chicos? Hay una razón muy importante. Y es que nosotros nos perdemos si cantamos al tiempo y hacemos el vaso al tiempo. Entonces, para tener las dos cosas muy claras, lo primero es solo cantar, solo cantar. Y grabamos la parte cantada y en otro video, solo el vaso. Volvemos a lo del vaso. Esta es la manera correcta como deben poner su vaso. Así. Manera correcta. ¿Cómo sería la manera como no deben poner el vaso? Así. Ah, ah. Así no es. Así no. Es así. Así. Listo. Ahora, vamos con la mano derecha, ustedes con su mano derecha, lo cogemos y nos lo pasamos a la otra mano. Y lo volvemos a poner. Fíjense que esto primero es importante hacerlo en cámara lenta. ¿Para qué? Para que cuando ya lo empecemos a hacer más rápido, nos quede bien y nos quede más fácil. Pero nosotros no podemos empezar a hacerlo en cámara rápida si todavía no lo tenemos bien en cámara lenta. Entonces, vuelve y juega. Tenemos nuestra mano lista para recibirlo. Lo pasamos. Lo ponemos. Lo pasamos. Lo ponemos. Hagámoslo, porfa. Lo pasamos. Lo ponemos. Lo pasamos. Y lo ponemos. Este ejercicio del vaso, por favor, háganlo con el audio que yo les envíe para tener esto, el metrónomo. No lo hagan ustedes solos, ¿sí? Porque necesitamos hacerlo con buen ritmo. Entonces, vuelve y juega. ¿Estamos listos? Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Marquemos con una sola mano el pulso. Contando con la voz. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahora hay 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a acelerarlo un poco más. Entonces empecemos primero, con solo una mano, contando los tiempos con la voz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cuando les diga listos, empezamos a pasarlo de mano en mano. 1, 2, 3, 4. Listos. Cambiamos de mano en mano. 2, listos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Última. 1, 2, 3, 4. Y le cambiamos la velocidad. Cada vez lo vamos a hacer un poco más rápido. Lo primero, solo con una mano, sintiendo el pulso. Y contando con la voz. ¿Listos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pasemos lo de mano en mano. Y, 1, 2, 3, 4. Contando con la voz, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Último, 1, 2, 3 y. Más rápido. mano, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, apenas les de la señal comenzamos a cambiar de mano, 2, 3, 4, listos, 1, 2, 3, y dice, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y más rápido, vamos a ver hasta dónde podemos llegar sin que se nos caiga el vaso y que lo podamos hacer bien rápido, listos, con una mano primero, 1, 2, 3, contando siempre con la voz, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y el cua debe coincidir con cada cambio si no puede ser estar uno contando con la voz 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 no eso está mal pilas con eso más rápido mano 1 2 3 4 1 2 3 contando siempre contando 2 3 4 1 2 3 4 listos al cambio 1 2 3 y 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 Rápido. ¡Mano! ¡Conteo! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Listo, 2, 3, y 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No se les olvide contar con la voz 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y más rápido Uy Entonces está poniendo bueno Más rápido Conteo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Listo, está el cambio 1, 2, 3, y 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Última 1, 2, 3, 4 Y más rápido A ver quién lo logra Vamos a ver quién lo logra Dice Mano Conteo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Alistamos 1, 2, 3, 4 Y cuento 1, 2, 3 Y 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Un, dos, tres, cuatro. Más rápido. ¡Mano! ¡Conteo! ¡Conteo! Para eso bailando un merengue. ¡Listos! ¡Vamos! Un, dos, tres, cuatro. ¡Concentrados! Un, dos, tres, cuatro. Último. Un, dos, tres, cuatro. Y más rapidísimo. Vamos a ver. Vamos a llegar a una velocidad re rapidísima. ¡Listos! ¡Vaso! Al tiempo con el metrónomo. Al tiempo con el metrónomo. Sientan el pulso. Sientan el pulso. Sí, 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 sí. Sa, so. Sí, su, sa, so. Sí, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Se alistan. Siempre contando con la voz. ¡Listos! Última ¿Ustedes creen poder hacerlo más rápido que esto? Más rápido, listo Mano Sientan primero el pulso con una sola mano Igual, 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 igual Va, 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 va Contando y Listo, cambio con la alma Última Un, dos, tres, cuatro Ahora vamos a hacerlo con la pista Pero repito, pilas para todos No vamos a cantar Vamos a seguir haciendo solamente el vaso Solo que vamos a escuchar la pista en el fondo Y lo vamos a hacer al tiempo con la pista Atención, aquí deben estar muy concentrados Repito, no cantar Boca absolutamente cerrada Solo concentración en el vaso, en el pulso y no más Si oyeron esa campanita al comienzo Esa es la que nos va a contar a qué velocidad vamos a arrancar Entonces, pilas Entonces, pilas Vamos a empezar con una mano Igual que estábamos haciendo Dice No se hagan trampa Por favor, no se hagan trampa Hagan el ejercicio bien hecho Y verán que les va a servir mucho Vayan remedando lo que yo estoy haciendo acá Dice Contamos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Contamos en voz alta Solo con una mano y contando Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Que suene Tiempo, tiempo, tiempo Pa, 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 pa Un, dos, tres Un, dos, tres, cuatro Cambiamos Un, dos, tres, cuatro 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 Contando Un, dos, tres, cuatro 1, 2, 3, 4 ¡Cambiamos! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Listo! Este video que estamos grabando lo van a usar ustedes y lo van a devolver las veces que necesiten, cuántas veces necesiten devolverlo para que puedan practicar con él y puedan hacer el ejercicio de los vasos correctamente. Ahora, como este era un ejercicio, vamos a hablar ahora de cómo lo haríamos ya para nuestra canción final. Ahora, resulta que en las partes donde está la letra, el vaso no va, el vaso está quieto porque en ese momento vamos a estar ocupados y ocupadas cantando, ¿de acuerdo? Listo. Cuando no haya letra, ahí es donde vamos a hacer el ejercicio del vaso. Entonces, vamos a volver a poner la pista y vamos a estar muy pendientes de cuando no haya letra para que en ese momento hagamos el ejercicio con el vaso, ¿sí? Entonces, empezamos. Atención. Listo. Entonces, viene la pista. Repito, cuando escuchen la letra, el vaso está quieto. Cuando la letra no exista, no se cante letra, ahí es cuando el vaso hace su ejercicio. Y empezamos. Pueden cantar si quieren. Pueden cantar si quieren. Pueden cantar si quieren. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, último, 1, 2, 3, 4. No, no, no. No, no, no. ¡Ay, no! ¡La parré! No, no, no. La pista comienza con solo los instrumentos. En esa parte no hay voz, pero ahí al comienzo no va a ir el vaso. Atención. Estamos listos. Y lo primero que aparece es la voz. Entonces vamos a cantar. El vaso no está ahí. Ahí cantamos. En todo eso cantamos. Ahí estamos cantando. No hay vaso. Ahí no hay voz. Ahí hacemos lo del vaso. Y vuelve la voz. El vaso se queda quieto. El vaso se queda quieto. El vaso se queda quieto. Y el vaso se queda quieto. San Roque, mira a tu perrito, no come ni duerme y está gordito. San Roque bendito, tiene un perrito, no come ni duerme y está gordito. San Roque, mira a tu perrito, no come ni duerme y está bien gordito. Ya, eso es todo. Ahí lo vimos con más detenimiento. Donde sí va el vaso cuando no cantamos. Y mientras cantamos el vaso no va. Actividad. Estudia con este tutorial el ritmo del vaso en la canción San Roque bendito, siendo consciente de que estamos haciendo negras todo el tiempo. Evidencia. ¿Qué debes hacer? La tarea es, debes realizar y enviar un video en donde cantes toda la canción y hagas el ritmo con el vaso. Primero, antes de hacer esto, deben enviarme la canción sola, cantando, solamente cantando un video. Y otro video distinto, solamente con el vaso, haciendo el ejercicio, sin cantar. En esta guía, número 10, ya les pedimos que hagan las dos cosas al tiempo. ¿Cómo se hace eso? Pues no van a hacer el vaso todo el tiempo, no. Solamente donde haya que usar el vaso. Ya sabemos que es en la mitad de la canción, donde no suena la letra. Ahí hacemos. Empieza la canción. San Roque bendito, tenía un perrito, no come ni duerme y está gordito. San Roque bendito, tenía un perrito, no come ni duerme y está gordito. San Roque bendito, tiene un perrito, no come ni duerme y está bien gordito. Se repite la letra y el vaso no va. Y de pronto, se acaba la letra y empezamos. Lo que acabamos de hacer. Entonces me deben enviar un video haciendo ese ejercicio. El que hicimos ahorita en la clase. Bueno, para lograr, vamos a hacer un recorderiz acá. Para lograr un correcto molde bucal, debo tener en cuenta que la lengua va detrás de los dientes inferiores, los de abajo. Y la comisura de los labios, ligeramente hacia adentro. La apertura debe ser amplia, pero no exagerada, sino a-a. Bueno, y lo último es la autoevaluación. Pregunta número uno. ¿Pudiste realizar los moldes bucales? Entonces tú le pones la X al sí, si los pudiste hacer. Si algunas veces le pones la X ahí o si no, acá. Espero que todos puedan responder que sí, que ojalá lo logre. Segunda, ¿te fue útil el tutorial de la guía? Si fue útil o no fue útil. Tercero, ¿lograste hacer el ritmo con el vaso mucho mejor que las guías anteriores? Tú tienes que responder lo que tengas que responder. Y la cuarta, ¿tu postura es buena al cantar? Le tomas una fotico a esto y me la envías. Así terminamos nuestra guía número 10. Por favor, espero que utilicen este tutorial que les hice, que les grabé, y lo practiquen. Si necesitan devolver el ejercicio, ya saben, es muy fácil. Uno lo devuelve y lo devuelve y lo devuelve hasta que se lo aprenda bien y hasta que lo practique bien. Esta guía tiene tres semanas para trabajarse. La primera semana comienza hoy, que es lunes. 20 de septiembre. Y se termina el próximo lunes. De aquí al próximo lunes, ojalá por ahí el jueves y el viernes, ustedes ya me empiecen a enviar sus videos corregidos de las guías anteriores y de lo que puedan ir haciendo y practicando de esta guía. Y en la segunda semana ya me empiezan a enviar más videos y más ejercicios hasta que les salga perfecto todo. ¿Listo, chicos y chicas? Nos vemos en la próxima clase. Por favor, practiquen mucho, mucho, mucho. Chau, chau. Orquesta Filarmónica de Bogotá, más cerca de ti. Alcaldía Mayor de Bogotá.